El momento más feliz es cuando llegas a casa y me besas y hablamos de todas las cosas que van a pasar El momento más feliz es cuando tarden en la cama, yo te abrazo y tú susurras que quieres quedarte por siempre jamás Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto, solo una palabra para olvidarme del pánico Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad, son el colchón de un corazón a medio curar El momento más feliz, Brian produciendo a Spring Y el momento más terrible, comprender que es imposible, rebelarse contra el devenir El momento más feliz Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto, solo una palabra para olvidarme del pánico Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad para mi corazón El momento más feliz es cuando un lunes es fiesta y sonríes y bajamos a comprar el periódico y a desayunar El momento más feliz es cuando un martes a Champions y The Cup se sale y aplasta a Mourinho en la semifinal Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto, solo una palabra para olvidarme del pánico Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad, son el colchón de un corazón a medio curar El momento más feliz Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto, solo una palabra para olvidarme del pánico Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad para mi corazón